hola qué tal yo soy carlos de unlock river y hoy tendremos una ventana al pasado y veremos esos aparatos que cambiaron la historia de la tecnología de los teléfonos móviles bien e iniciamos con el motorola dinatac 8000 este teléfono lanzado en 1984 es el primer teléfono celular móvil del mundo este motorola dinatac un teléfono que para su tiempo fue revolucionario tenía ciertas características que ahora podemos verlas un poco desfasadas para empezar 10 horas para cargar la batería para solamente tener 30 minutos de uso una memoria que dejaba almacenar solamente 30 contactos el precio de venta de este teléfono fue de 3995 dólares si lo trasladamos al 2015 pues son casi 10 mil dólares ese era el precio que tenía el dinatac al momento de su lanzamiento este teléfono que puedes ver aquí lo encontramos en una subasta en reino unido este aparato apenas se enciende por un segundo pero no logra retener la carga y se apaga al instante probablemente la batería esté agotada y a estas alturas es bien difícil encontrar un reemplazo de la batería de este teléfono el teléfono es como sostener un ladrillo te imaginas caminando por ahí con este teléfono celular hoy en día difícilmente cabe en el bolsillo pesa casi dos libras ya te imaginas una conversación larga con este teléfono te va a doler el brazo cinco años después en 1989 motorola que era en ese tiempo el líder de las comunicaciones inalámbricas lanza el micro tac el motorola micro tac que estuvo en el mercado desde 1989 hasta 1996 cada año motorola presentó diferentes versiones este que tenemos en el vídeo es el motorola micro tac 650 e esta serie fue una gran mejora a los modelos anteriores de motorola mucho más pequeño lo que significaba una mejor portabilidad ya era un poco más cómodo de utilizar ese diseño que tenía este teléfono era revolucionario en su tiempo el micro tac introdujo ese innovador diseño flip donde el portavoz se dobla sobre el teclado se vendía aproximadamente 900 dólares este teléfono motorola micro tac que también contaba con la opción de la antena retraíble que muchas personas lo miraban también como una cuestión de estatus al levantar la antena y doblar el flip luego para 1996 precisamente el 3 de enero motorola lanza su modelo star tac era muy similar a los comunicadores utilizados en la serie de televisión star trek y de ahí su nombre star tac el primer teléfono móvil estilo concha o clam shell en inglés porque se abre y cierra como una concha de mar mucha gente inclusive cuando cortaba una llamada y quería tener esa actitud de que cortó una llamada con fuerza hacía el peculiar sonido de cierre de este teléfono star tac ya el motorola star tac tenía la capacidad para enviar y recibir mensajes de texto sms que era revolucionario en ese tiempo no podías enviar mensajitos ya ahora no nos imaginamos una vida sin whatsapp o blackberry messenger o imessage pero en ese tiempo el sms o el famoso mensajito era algo ultra revolucionario fue el primer dispositivo en introducir la vibración como una alternativa a un tono de llamada el teléfono celular más pequeño y ligero del mundo cuando fue lanzado en 1996 en esa época el star tac era un gran sinónimo de estatus y de elegancia también a la hora de tener un teléfono móvil la opción de almacenar un gran número de contactos era también muy revolucionario en ese tiempo ya que los teléfonos no tenían tanta memoria ni tanta opción de almacenamiento si usaste este teléfono los tonos seguro te traerán recuerdos la batería baja era algo que todos los usuarios de star tac recordarán pero luego en el año 2000 sale el compact ipad blackberry uno de los primeros dispositivos móviles de blackberry y el primer dispositivo móvil con una agenda de contactos con todas las funciones de oficina como calendario lista de tareas notas y calculadora y acceso email también su precio de venta para ese tiempo era de 430 dólares no era tan caro era un poco accesible la verdad aunque su atractivo era más para personas de oficina y ejecutivos la memoria interna 5 megabytes algunas personas lo consideran el primer smartphone en la historia y pueden tener razón ya que este teléfono fue el primero que introdujo el acceso a tu correo electrónico de manera móvil algo que solo se podía hacer en tu oficina el primero de septiembre del año 2000 también no que anuncia un teléfono tan conocido por su durabilidad el nokia 33 10 este teléfono fue un éxito total en ventas y su diseño tan simple fue lo que lo hizo ser uno de los teléfonos más exitosos de la historia con 126 millones de unidades vendidas en todo el mundo diseñado en las oficinas de nokia en copenhagen dinamarca si comparamos este teléfono con los principales teléfonos de hoy en día este nokia 33 10 inclusive lo supera la batería mucho más poderosa 260 horas en espera o 4.5 horas en llamada mejor durabilidad y resistencia a golpes la mayor personalización física que algunos smartphones no tienen en esta época del 2015 mucho mejor teclado y algunos smartphones este teléfono móvil marcó la vida de muchas personas también y hay inclusive una triste historia de un hombre en rusia que se ahorcó después de extraviar su nokia 33 10 bien trágico muchas personas se identificaron mucho con ese teléfono en el 2004 motorola regresa y lanza el razer un diseño elegante y hermoso ultra delgado era en ese tiempo el teléfono más delgado del mundo e inclusive sigue siendo un teléfono muy delgado comparado con los smartphones de la época fue comercializado inicialmente como un icono de moda y estilo pero en sólo un año su precio bajo y fue un gran éxito en ventas hasta la introducción del iphone el motorola razer fue el teléfono más vendido y hasta la fecha es el teléfono estilo concha más vendido en el mundo en sólo cuatro años el razer de motorola vendió más de 130 millones de unidades rompiendo un récord mundial en ventas un lcd externo muy muy útil para la identificación de llamada que en aquel tiempo ninguna otra compañía ideó eso pero vamos al año 2007 el 9 de enero el teléfono que revolucionó la industria el dispositivo que cambió las reglas del juego estamos hablando de el iphone de un solo botón interfaz touch y una pantalla impresionante para la época una interfaz de usuario muy simple y fácil de usar pero muy potente que no ha cambiado mucho en realidad un diseño moderno con la carcasa trasera de aluminio aparato muy durable y resistente para hacer un teléfono con las características del iphone el iphone original tenía un precio de 499 dólares y tenía 4 gigabytes de almacenamiento el modelo de 8 gigabytes costará luego 599 dólares y algunos meses después apple lanzó la versión de 16 gigabytes que para ese tiempo era mucho más de lo que podías pedir el primer iphone tardó 74 días en llegar a un millón de ventas y en el 2008 el iphone 3g vendió solamente en tres días un millón de aparatos es uno de esos productos que ayudan al mundo a dar un paso hacia adelante el iphone puso un estándar muy alto en el mercado y muchas marcas fuertes derrotadas por este teléfono luego las mismas empresas tuvieron que cambiar su paradigma y juntarse le al de apple entre las especificaciones la cámara era de dos megapíxeles la batería ocho horas de tiempo de conversación el sistema operativo que inició fue ios 3 y todo esto nos lleva al 2015 tenemos el iphone 6 plus que no es realmente un teléfono revolucionario pero representa dónde estamos ahora en esos últimos años pues hemos visto grandes avances como siri el asistente personal inteligente de apple las cámaras de ultra alta definición celulares con pantallas curvadas como el samsung galaxy s6 edge y el lg flex procesadores rápidos y pantallas grandes para ver un verdadero producto revolucionario hoy en día necesitamos algo impresionante como por ejemplo un teléfono con pantalla full 3d un dispositivo con batería de extrema durabilidad una semana por ejemplo sin necesidad de carga un dispositivo irrompible resistente a fuertes impactos incluso un dispositivo con memoria de almacenamiento ilimitada algo que no se ha visto en los teléfonos de la época bien esta es nuestra visita hacia el pasado creo que estamos en un tiempo muy interesante donde las nuevas tecnologías están por venir harán un gran cambio en la industria dinos cuáles son los cambios que tú esperas en los comentarios de abajo cuál fue el primer teléfono móvil que tú usaste recuerda también suscribirte a nuestro canal subimos vídeos todas las semanas yo soy carlos de unlock river hasta luego no no